Sí, era un partido súper importante porque creo que veníamos haciendo las cosas bien. Quizá nos faltaba un partido 90 minutos a un buen ritmo. Hoy ha sido muy importante el dejar la portería a cero. Hemos hecho un partido muy completo. Creo que hemos sido justos vencedores. Es cierto que ellos, pues igual se queda la sensación un poco de que al final han dado un palo y han tenido acercamientos, pero creo que nosotros en la primera parte, en la segunda también, en el palo de Maxi, recuerdo el gol anulado, la última jugada de Manu, en muchas ocasiones claras para poner el 0-2 y irnos más tranquilos. Pero esto va de sufrir y esto va a ser así durante toda la temporada, sufrir e intentar conseguir tres puntos que nos ayuden a tener confianza y ojalá en el próximo partido consigamos otros tres que nos hagan ver las cosas totalmente diferentes. Bueno, al final ya había habido una jugada anterior con José que le había pedido el balón atrás porque ellos se metían mucho y José la ha centrado y la ha parado el portero. Y luego en la siguiente se la ha pedido otra vez y he visto que tenía espacio, he chutado y el portero supongo que habían varios jugadores por el medio y no ha visto el balón. Muy contento por ayudar al equipo porque se dan tres puntos que son muy importantes. Se ha notado luego en la celebración del equipo porque teníamos muchas ganas, estamos todos a una y esto tiene que ser el camino. Y al final veníamos aquí con la intención de conseguir los tres puntos, lo hemos conseguido. Después del partido es algo que nos ha salido así. Es cierto que no hemos hecho nada, pero estos tres puntos creo que son muy importantes para lo que viene. Ojalá que el próximo partido lo afrontemos de la misma forma y con esa seriedad e intensidad durante todo el partido. Dejar la portería a cero creo que nos va a ayudar, ganar el partido nos ayuda y vamos a intentar conseguir otra victoria que nos guíe un poco ese camino que parece tan complicado, pero que creo que con confianza y sumando otros tres puntos podemos ir para arriba.